Diariamente recibo comentarios haciéndome preguntas como esta o esta otra, cosa que está muy bien, pues gran parte de mi contenido se basa en responder a las preguntas que mis seguidores me hacen sobre la carrera de ingeniería de sistemas. Y si bien esto me ayuda a generar contenido que les pueda ser de utilidad, también me hace reflexionar sobre un problema muy importante y es algo que he notado no solamente en mi audiencia, sino también en una gran parte de la población en general, el problema de no saber buscar información por sí mismos y depender de otros para encontrar respuestas. Sí, en este video vengo a tirarle a mi propio público, pero antes que te desuscribas y vayas a insultarme a los comentarios, te pido que por favor te quedes hasta el final del video y escuchen lo que tengo que decirte. Te prometo que este video te va a hacer reflexionar. Hoy más que lanzar críticas, quiero plantear preguntas que nos lleven a repensar la forma en que encontramos respuesta a nuestras preguntas. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Tener Windows inactivar puede ser realmente molesto, y tener que recurrir a cracks o activadores piratas puede acabar siendo un riesgo para la seguridad de tus equipos de cómputo. Es por esto que hoy les voy a hablar de CaseFan, una página web de claves de activación de software completamente legales en las que podrás encontrar un montón de claves de activación bastante económicas para distintos programas de ordenador, incluyendo herramientas, antivirus e incluso videojuegos. Además, ahora mismo CaseFan se encuentra ofertando descuentos de tiempo limitado, en los que podrás obtener tus claves de activación para Windows y Office a precios bastante accesibles, para que no tengas que gastar de más. Así que no esperes más y compra tu licencia de Windows en CaseFan.com. Link a los descuentos en el enlace de la descripción. Como mencioné, gran parte de mi contenido se centra en responder preguntas sobre ingeniería de sistemas, lo cual disfruto enormemente. Sin embargo, este constante flujo de preguntas me ha ayudado a reflexionar sobre la tendencia generalizada de depender de los demás para obtener respuestas, incluso para cosas que podríamos resolver por nosotros mismos con una simple y sencilla búsqueda en Google. Pero bien, la clara problemática que surge al depender exclusivamente de otras personas para obtener respuestas, en lugar de tomar la iniciativa de buscar e investigar por uno mismo, es algo que a mi parecer está no solamente limitando la capacidad de las personas para resolver problemas y responder preguntas, sino que también las está haciendo poco a poco más tontas, flojas y dependientes. Y es que la cultura de la inmediatez donde se espera que un creador de contenido resuelva cualquier duda que pueda surgir, tiene consecuencias más profundas de lo que parece. Esperar a que un youtuber o cualquier otra persona responda y te deje toda la información en bandeja de plata, te va a llevar a una disminución en tu capacidad de pensamiento crítico y análisis independiente, limitando el desarrollo de tus habilidades para el discernimiento y evaluación de la información, cosa que además de mantenerte en la ignorancia, se puede volver un mal hábito que te lleve a ser incapaz de resolver cualquier problema por tu cuenta. Veamos un ejemplo clarísimo de a lo que me refiero. Y para eso iremos a este video en mi canal, en el que explico la diferencia entre ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería informática. El video tiene varios comentarios haciendo preguntas, pero me gustaría pararme a revisar este comentario de aquí. Ya, pero la diferencia entre ingeniería de sistemas y ciencias de la computación, omitamos por completo el hecho de que en el comentario se siente cierta prepotencia, porque prácticamente está exigiendo que le respondan su pregunta. Y concentrémonos en lo que realmente importa, la pregunta en sí. Es una pregunta bastante normal y es algo que perfectamente podría responder en un video de mi canal. Sin embargo, aquí está la cuestión, ¿por qué no tomar el tiempo para investigarlo por tu cuenta? ¿Por qué no utilizar Google o cualquier otra herramienta disponible para obtener esa información fácilmente? Aquí es donde radica el problema. Un problema que está en la mentalidad de muchos, que han caído en la trampa de depender exclusivamente de otros para obtener respuestas. Yo no sé si después de dejar el comentario, esta persona luego fue a buscar la diferencia por su cuenta o no, pero imaginémonos el peor de los casos. El caso en el que simplemente dejó el comentario y se fue a hacer cualquier otra cosa. En este caso, por el simple hecho de esperar a que otra persona resuelva su duda y no investigarlo por sí mismo, va a permanecer desinformado y sus dudas nunca van a ser resueltas hasta que alguien se tome el tiempo de responderle. Este es un flujo de pensamiento bastante limitado, porque la persona vio el video, le surgió la duda, dejó el comentario y se fue esperando a que en algún momento alguien más se tome el tiempo de investigar por él y le sirva la respuesta en bandeja de plata. Ahora bien, pensemos por un momento cuál sería el flujo de pensamiento correcto. La persona termina de ver el video y le surge la duda, cuál es la diferencia entre ingeniería de sistemas y ciencias de la computación. En este universo alternativo, la persona decide tomar acción y abrir una nueva pestaña de Google, donde va a introducir su pregunta y va a hacer clic en el botón de buscar. Entonces entra el primer resultado, lee lo que dice esa página y como la persona no se siente conforme con la respuesta, regresa y entra a más páginas que responden a la pregunta hasta sentir que sus dudas fueron completamente resueltas. En este caso, la persona no solamente encontró la respuesta a su pregunta original, sino que también desarrolló habilidades de búsqueda, análisis y discernimiento. Al investigar por su cuenta, obtuvo el conocimiento y también entrenó su capacidad para resolver sus propias preguntas, sin depender de otras personas. En cambio, aquel que opta por la vida de la dependencia limita su propio crecimiento intelectual y se acostumbra a una mentalidad mediocre que no solo afecta a la resolución de dudas concretas, sino que se convierte en un patrón de comportamiento que puede extenderse a otras áreas de la vida y dar como resultado a una persona mediocre o una persona estúpida que no es capaz de hacer nada por su cuenta. Y créanme cuando les digo que conozco muchas personas así, y seguramente ustedes también conocen personas que cumplen con esa descripción. Algunos podrían argumentar que es parte de mi trabajo como creador de contenido responder estas preguntas, y tienen razón hasta cierto punto. Sin embargo, lo que quiero resaltar es la importancia de tener autonomía intelectual en lugar de simplemente esperar a que un creador de contenido les dé la respuesta ya masticada, porque de hacer esto y darle la respuesta en bandeja de plata, los estaría perjudicando en lugar de ayudarles. Y si lo han notado, en la mayoría de mis videos, me esfuerzo por no dar una respuesta específica y generalizada, sino que les doy suficiente información como para que lleguen a la respuesta por su cuenta, luego de analizar lo que digo. Pero volviendo al punto del video, quiero que quede claro que no estoy aquí para criticar a quienes tienen dudas y buscan respuestas. Todos estamos en un constante proceso de aprendizaje, y es natural tener preguntas. Pero el problema surge cuando esta búsqueda de respuestas se convierte en una dependencia exclusiva de otras personas, sin el esfuerzo propio de investigar y analizar las cosas por sí mismos. Esto es algo que no solamente ocurre entre mi público, sino que es algo de lo que también nos podemos dar cuenta si entramos a la sección de comentarios en cualquier video de TikTok, sobre todo en videos que tratan de explicar algo, y en los que vamos a encontrar un montón de comentarios con preguntas que solamente me llevan a reflexionar que las personas hacen esto solamente para ahorrarse el esfuerzo de investigar por su cuenta. Y esto es algo que limita enormemente su intelecto, cosa que los hace más tontos, más flojos y más estúpidos. Porque pese a que podrían encontrar la respuesta a cualquier pregunta si se tomaran el tiempo de investigar por sí mismos, prefieren simplemente dejar un comentario, pasar al siguiente video y esperar a ver si en algún momento alguien les responde esa pregunta, ahorrándoles el trabajo mental que requiere investigar por tu cuenta, analizar la información que investigaste y llegar a una conclusión. Este video quiero que lo tomen como una invitación para investigar por su cuenta cada vez que tengan una pregunta, créanme que es algo que no toma mucho tiempo y que tiene la herramienta perfecta para hacerlo al alcance de su bolsillo. Como dijo un sabio, vivimos en la era de la información, no importa tu ubicación si tienes internet y conexión, ya cuentas con todo un mar de datos y embarcación, es tu decisión navegar con o sin dirección.